Acá los vemos, ¿eh? Ahí están. Claro. Sí, es una imagen típica que tiene que ver con el regreso a su hábitat natural. En este caso hablamos de los nueve lobitos de mar que regresan al mar, obviamente. Te cuento, Guille. Con todos los veraniantes que estaban festejando, estaban disfrutando de una imagen que no es tan habitual, ¿no? Es cierto. Bueno, en realidad son ocho lobos de dos pelos y uno de un pelo. Que fueron rescatados en la costa bonaerense por el Zoológico de Buenos Aires, Mundo Marino y el Acuarium de Mar del Plata. Todos tenían algún problema de salud que les impedía volver al mar, o sea, a su casa, a su hábitat natural. Y después de una rápida rehabilitación, hoy fue el gran día y allí los vemos disfrutando de las olas, el mar, como cualquier turista, podríamos decir. Sí, y como todos los veraniantes que hoy se encontraron con esta imagen, ¿no? ¡Gracias!